El día de hoy el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de esta ciudad, luego de cuatro jornadas de juicio oral, resolvió de manera unánime dictar un veredicto condenatorio en contra de los acusados Luis Armando Ampuero Chihuay y Abdón Barría Borques, quienes a la época de los hechos ejercían como secretario de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor y director de finanzas de la misma entidad. Estos hechos fueron acreditados en juicio con la prueba incorporada por la Fiscalía, fundamentalmente documental y testimonial. Relevante resultó las declaraciones de los funcionarios fiscalizadores de Contraloría General de la República, quienes detectan inicialmente estas irregularidades, así como también la declaración de los directivos de la Administración Municipal entrante a esa época y, por cierto, el testimonio de los profesores cuyos bonos de pago e incentivo al retiro no pudieron ser cancelados oportunamente, toda vez que dichos recursos, pese a ser transferidos en su momento por el Ministerio de Educación, los acusados los habían destinados a fines distintos para los que estaban previstos. En definitiva, el Tribunal estimó que la conducta de los acusados de haber cancelado sus indemnizaciones por término de su relación laboral con la Corporación, con dinero provenientes desde el Servicio de Salud Chiloé, el que estaba destinado a cubrir programas de salud, y también estaba constituido por un remanente del per cápita, dinero igualmente utilizado para cancelar dos bonos de incentivo al retiro a los docentes, ya que, como señalé, dichos recursos públicos habían sido utilizados en fines distintos, son constitutivos del delito de desfalco o malversación por distracción de caudales públicos. La Fiscalía reiteró su solicitud de pena efectiva para ambos acusados, esbozadas en la acusación, fijándose la audiencia de lectura de sentencia, donde vamos a conocer el razonamiento que el Tribunal realizó para arribar a este veredicto condenatorio el día sábado próximo, 2 de septiembre, a las 19 horas.